Estas imágenes las presentamos desde el Club Regatas Corrientes y tienen que ver con el karate. Bueno, las imágenes que están viendo son del examen que se tomó en el Club de Regatas Corrientes, examen para los chicos para pasar de cinturón o de graduación, como lo llamamos nosotros en karate. Estuvo a cargo del sensei Eduardo Alonso, presidente de la ISKF Argentina. El evento constó de un curso por la mañana y el turno de la tarde fue de todos los exámenes de los chicos. Rendieron aproximadamente 20, 25 chicos, algunos del dojo, del Chaco invitados también a poder rendir acá en Corrientes. Y un resultado muy satisfactorio para los niños del club, ya que estamos con un semillero totalmente renovado, el cual nos da mucha fuerza para seguir trabajando duro a proyectos futuros. ¿Con qué frecuencia el año reciben este tipo de maestros de sensei? Bueno, este tipo de eventos se recibe cada seis o cinco meses. Es el tiempo que se da a los chicos de prepararse de un examen a otro, para que tengan tiempo de asimilar los conocimientos nuevos, adaptarse al nuevo nivel de competencia y nivel de práctica que deben tener para la graduación que obtienen, ¿no? Entonces, cinco o seis meses es el tiempo que se le da a los chicos para descansar, volver a prepararse. En el medio están los eventos anuales, ya sean torneos o seminarios técnicos que brinda la ISKF Argentina, al cual los chicos están sumamente invitados a participar siempre que ellos puedan. ¿Cuál es el nivel que tiene el karate del Club Regatas Corrientes? Bueno, el nivel del karate en el Club Regatas Corrientes, si bien ya lo hemos dicho varias veces, viene creciendo cada vez más. A nosotros también nos toma por sorpresa el nivel que los chicos demuestran día a día, y más en estos eventos, ¿no? Bueno, tienen que mostrar todo lo aprendido. Es un evento en el cual juegan mucho en contra de los nervios. Dos, la primera vez de algunos chicos que rinden, eso también es un factor muy determinante, de acuerdo a cómo ellos se desenvuelven, ¿no? La actitud que le ponen es lo importante. Ya estamos transitando la segunda mitad del año, y es como que los tiempos apuran, y seguramente hay muchos compromisos todavía. Sí, ahora el más próximo tenemos el 12 de agosto en Misiones, tenemos un torneo internacional, donde nuevamente queda en juego la Copa Challenger, que el año pasado logramos traer una, por mi parte a nivel individual. Este año trataremos de traer ya sea la misma o alguna otra, pero con muchas ganas. Tenemos, como dijo Autín, muchos chicos y gente grande, que eso es lo bueno también, que trabajamos con todas las edades y aprendemos mucho de ello. Eso es lo bueno. Luego tenemos en noviembre un curso internacional llamado Master Camp Sudamericano. Ese Master Camp siempre se hace todos los años en Filadelfia, este año se va a hacer en Argentina. Vamos a tener la suerte de tener tres maestros, va a ser una semana de karate, desde las seis de la mañana hasta las siete de la tarde, todo karate. Y va a haber un torneo con Osur, donde también los chicos del club van a poder participar, se van a poder medir contra otros países, no va a hacer falta que sean parte del seleccionado argentino. Y luego ya estaríamos finalizando posiblemente acá con el último examen, un torneo y curso para todos los que quieran asistir. Gracias por estas lindas novedades. Gracias a ustedes por estar siempre.